¡Hola chicos! ¿Cómo estábamos? ¿Todo bien? Bien, sesioncita para Máquina Legends Todo bien Rememba, maquineta Rememba O sea que, a partir de ahora Empezamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Mosquito. ¡Suscríbete. We'll see you. Gracias. We'll see you. We'll see you. We'll see you. We'll see you. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 4 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!